La relación entre Nicole Neumann e Indiana Cubero sigue siendo problemática, y recientemente se viralizó la noticia de que la actriz habría llamado furiosa a su ex esposo, Fabián Cubero, debido a la situación que atraviesa con su hija, quien está planeando una fiesta íntima de cumpleaños a la que no la ha invitado. El periodista Juan Echegoyen compartió estos detalles en Mitre Live, sugiriendo que Nicole Neumann estaría culpando a su ex esposo y a Mika Biciconte por los problemas que tiene con Indiana Cubero. Según el periodista, la jurado en el programa, Los Ocho Escalones, sostendría que todos los conflictos entre ella y su hija son responsabilidad de su padre y su entorno. Echegoyen mencionó un llamado que Nicole Neumann habría realizado a Fabián Cubero con gran enojo debido a la fiesta de 15 años de su hija, en la que no está invitada. En este llamado, la modelo habría expresado su creencia de que su ex esposo estaría influenciando negativamente a Indiana. El periodista compartió la información de una fuente cercana a Fabián Cubero, quien confirmó el llamado furioso que recibió el ex futbolista por parte de Nicole Neumann en los últimos días, relacionado con la preparación de esta íntima fiesta de cumpleaños. Según Echegoyen, Nicole habría sostenido que a su hija le están llenando la cabeza en su contra y que esto la entristece cada vez más. La situación parece estar lejos de resolverse y continúa siendo motivo de preocupación y tensión en la familia de Nicole Neumann e Indiana Cubero. La comunicación difícil entre los padres y la adolescente sigue siendo un tema candente en la vida de ambas partes.